Bienvenido a Talento, en este tutorial te ayudaremos a postular a Beca Permanencia. Para iniciar, debes ingresar a www.pronavec.gov.pe. Busca y entra al portal de la beca. En esa página, da clic en el botón Postula aquí, CBEC. Debes iniciar sesión o crear una cuenta. Para ello, ingresa tu DNI y tu clave de acceso. Y da clic en Ingresa. En este espacio, debes completar requisitos, llenar fichas de datos, cargar documentos y verificar y firmar tu postulación. Verifica tus datos, escoge tu lengua materna y si tienes alguna discapacidad. Luego, da clic en Siguiente. Ingresa tu información académica, indicando los datos de tu institución educativa, sede, carrera, entre otros. Si los datos están preregistrados, verifícalos. En caso contrario, podrás editar y registrar la documentación que la certifique más adelante. Luego, da clic en Ir al paso 2. Agregue y verifica tu correo electrónico, número de teléfono actual y número de teléfono de un familiar. Además, debes agregar tu dirección actual. Luego de ello, da clic en Siguiente. En esta sección, deberás responder preguntas relacionadas a cómo te enteraste de la beca y medios de contacto entre el Pronavec y tú. Escoge tres alternativas y agrega la información requerida. Luego, da clic en Siguiente. En esta sección, encontrarás seis preguntas sobre tu dominio de idiomas y uso de tecnologías de información y comunicación, TICS. Escoge tus alternativas correctas y da clic en Siguiente. Esta sección está dedicada a la información de los miembros del hogar. Responde de manera correcta y da clic en Siguiente. Aquí encontrarás nueve preguntas relacionadas a las preferencias sobre instituciones de educación superior. Responde y escoge tus alternativas correctas. Luego, da clic en Finalizar. De pertenecer a alguna de estas poblaciones, selecciona y agrega los datos que se te solicitan. Luego, da clic en Siguiente. Verificación de residencia y estudios en el Braem o Guayaga. Si terminaste tu educación secundaria en otra institución, puedes cambiarla aquí. Luego, da clic en Siguiente. En esta sección, ingresarás la documentación obligatoria para la postulación. Te recomendamos revisar bien tus documentos antes de cargarlos y asegurarte que el archivo no se encuentre protegido. Cárgalo en un documento PDF, que pese menos de 2 MB. Luego, da clic en Siguiente. Si cuentas con alguno de los certificados o constancias que se solicitan en esta sección, deberás cargar los documentos que lo certifiquen. Esta información es opcional. Si no cuentas con ninguno de estos documentos, da clic en Ir al paso 4. Revisa cada uno de los documentos cargados. Y sobre todo, lee detenidamente la declaración jurada contenida en la ficha única de postulación. Y de estar de acuerdo, ingresa la clave y firme el señal de conformidad. De esta manera, has concluido exitosamente tu postulación. Ahora, espera los resultados de la fase de validación y subsanación. Si eres declarado apto, se te notificará en las fechas indicadas en las bases del concurso. Para más información, infórmate en www.pronavec.gov.pe